Dios te bendiga, escucha este video de Daddy Yankee. Y gente, este video para mí es el más importante de mi vida. Y se los quiero compartir, porque no es lo mismo vivir una vida de éxito que una vida con propósito. Por mucho tiempo yo intenté llenar un vacío en mi vida que nadie pudo llenar. Trataba de rellenar y buscar un sentido a mi vida. En ocasiones aparentaba estar bien feliz, pero faltaba algo para hacerme completo. Y les tengo que confesar que ya esos días terminaron. Alguien pudo llenar ese vacío que sentía por mucho tiempo. Me pude dar cuenta que para todos era alguien, pero yo no era nada sin él. Pude recorrer el mundo durante años, ganar muchos premios, aplausos y el hoyo. Pero me di cuenta de algo que dice la Biblia. ¿De qué le vale al hombre ganar el mundo entero si pierde su alma? Por eso esta noche reconozco y no me hago el hueso en decirle al mundo entero que Jesús vive en mí. Y que yo viviré para él. La Biblia dice, todo aquel que lo reconozca en público aquí en la tierra, también lo reconocerá delante de mis padres. Muchas gracias. Ahora, el que me conoce por Gary Yankee y que diga él, Gary Yankee en Cristo, Raymond Ayala en Puerto Rico. Se acabó una historia y va a comenzar una nueva historia. Un nuevo comienzo. Todas las herramientas que tenga en mi poder, como la música, las redes sociales, las plataformas, un micrófono, todo lo que Jesús me entregó es ahora para el reino. Muchas gracias, Puerto Rico. Y espero que ustedes caminen conmigo en este nuevo comienzo. Y espero que se les grabe algo bien importante. No sigan a ningún hombre. Yo soy un humano. A todas las personas que me siguieron, sigan a Jesucristo. Él es camino, la verdad y la vida. Muchas gracias. Dios los bendiga. Cristo los ama. Y Cristo viene. No lo olviden. Dios los bendiga. Feliz Navidad. Los amo, Puerto Rico. Y que así mismo, Jesús, como tú me permitiste por tu misericordia recorrer el mundo, en tu misericordia, Padre. Que así tú me permitas desde Puerto Rico evangelizar el mundo. Amén. Gracias, Jesús. Sorprendente, sorprendente. De verdad, muchos están sorprendidos. Las redes están explotando con este mensaje de Daddy Yankee. Ahora, observa lo que dice Héctor Delgado o Héctor el Father anteriormente, que ahora es cristiano, le pertenece al Señor Jesucristo. Y mira lo que dice en sus redes sociales. Esta madrugada, mientras veía el video donde valientemente le gritabas al mundo que el único que puede llenar el vacío que existe en el hombre se llama Jesús. Me lleno de muchas emociones al verlo y me llevó a lágrimas de alegría, a que lágrimas de alegría corrieran por mis ojos. Este momento sabía que llegaría porque una semilla de la verdad del evangelio estaba sembrada en ti desde joven. Esa misma semilla que fuiste el primero que la sembraste en mí para que luego germinara y hoy pudiera ver lo maravilloso que Dios puede hacer en la vida del hombre cuando se pone en las manos de él. Nunca olvidaré que fuiste el primero en hablarme del evangelio de Jesús. Jesús. Solo le pido a Dios que te dé fortaleza y sabiduría para que puedas ejecutar todo lo precioso que Dios tiene para ti y tu familia y que nunca olvides lo que te dije hace varios años atrás. Raymond, tú eres una de las últimas jugadas de Dios antes de buscar a su iglesia porque Cristo viene ya. Te amo, hermano mío. Y son tantas cosas que tengo que agradecerte que solo tú y yo sabemos. Hoy puedo decir con orgullo mi amigo Raymond Ayala le sirve a Jesús. A todos mis hermanos en la fe le pido que no le suelten en sus oraciones que oremos para que el Espíritu Santo de Dios lo guíe por el precioso y verdadero evangelio de Jesús. Gloria al nombre del Señor. Usted sabe quién es Daddy Yankee. Yo creo que no, no, no es una persona que necesita presentación ni antesala. Daddy Yankee ha ganado no se sabe cuántos premios. Tiene fama mundial. Todo el mundo lo conoce. Los niños, los viejos. Daddy Yankee o Raymond Ayala es un hombre popular que viene desde los desde el principio de los 2000 sonando con la música, teniendo éxito, ganando premios Grammy latino, Grammy americano, premio de todo tipo, premio lo nuestro MTV Music Awards, todo tipo de premiaciones, fama mundial, querido por el público de un artista que no anda metiéndose en controversia. La gente lo vive amando, lo vive buscando. Sus conciertos son éxito, sus canciones son éxito. Sin embargo, el hombre dice que estaba buscando llenar un vacío todos estos años, mientras usted tal vez le seguía, mientras usted o yo escuchábamos en una vida pasada las canciones de Daddy Yankee, nos deletábamos con ese con el reggaetón. Él estaba buscando un vacío que el mundo y las cosas de este mundo no podían llenárselo, dice Salomón en el libro de Ecclesiastes capítulo 2. No negué, no negué nada a mis ojos, no negué ninguna cosa que desearan mis ojos, ni rehusé a mi corazón placer alguno, porque mi corazón se alegraba en todo, de todo mi duro trabajo. Esta fue mi parte de todo mi duro trabajo. O sea, todo lo que él quiso con sus ojos, todo lo que él deseó, Salomón, no se lo negó a su cuerpo. Todas las mujeres que él había deseado, todos los deleites, todo placer que usted pueda, gloria al Señor, imaginarse, Salomón no se lo negó. Le dio rienda suelta a sus deseos, a sus placeres. Eso es lo que yo quiero, tráiganmelo. Luego, dice Salomón, yo consideré todas las cosas que mis manos habían hecho y el duro trabajo con que me había afanado en hacerlas. Y es aquí que todo era vanidad y aflicción de espíritu. No había provecho alguno debajo del sol. ¿Qué no pudo o qué no puede tener Daddy Yankee ahora mismo? ¿Qué es lo que usted más desea en su corazón? Una casa, un carro del año, un viaje con la familia, una villa grandísima en casa de campo, un apartamento en Nueva York, un viaje a París con la familia, cualquier cosa de esas que usted pueda imaginar. Daddy Yankee podía decirle que sí y podía darse el gusto y el placer en cualquier momento que él quisiera. Sin embargo, él decía que estaba buscando llenar su corazón y no encontraba nada que lo llenase. Todo en cuanto él deseó con sus ojos, pudo haberlo cumplido. Al final, tuvo que acudir al Rey de Reyes y Señor de Señores, que es el único que puede llenar nuestros corazones. Por más que tú te afanes en el mundo, por más que tú logres y consigas, al final siempre te va a faltar algo. Ese algo se llama Jesús. Tú sabes las cosas que uno ha buscado y cuando tú las tienes, tú dices y esto era ya y te sientes vacío. No, porque sólo Cristo puede llenar nuestro vacío eterno. Nosotros nacemos en nuestro corazón con ese diseño para ser llenado por solamente Dios. Hay un vacío en nuestros corazones que no es del tamaño ni de la yipeta, ni del vehículo del año, ni del viaje, ni de la mujer, ni de ningún hombre. Tiene un solo esquema, ese vacío, un solo diseño y se llama el Señor Jesucristo. Oremos para que Daddy Yankee, Raymond Ayala, siga firme en la fe y pueda predicar el evangelio a tantos jóvenes que se están perdiendo en el mundo hoy en día. Yo espero que por favor tú compartas este video. Suscríbete al canal. Dale me gusta. Nos vemos en un próximo video. Muchas bendiciones.